La pasión por los carros y la velocidad es muy común entre los jóvenes. Es tan común que diariamente hay cientos de accidentes con fatales consecuencias atribuidas a las carreras de autos clandestinas. Nosotros platicamos con algunos jóvenes que tienen esta pasión por los autos y nos dijeron que los mueve a participar en este tipo de carreras. Ponerte en una luz y que otro carro te insinúe que quieres jugar una carrera, eso es como demostrar lo que tú traes en tu carro. La adrenalina. Es la adrenalina, que sientas la emoción de saber que tú traes con qué competir. Ahora las autoridades están realizando operativos a lo largo y ancho de la ciudad en contra de las carreras ilegales de carros. Y al parecer en algunos de estos operativos están pagando justos por pecadores. No necesariamente porque traigas un carro así, todos tienen que decir vamos a jugar carreras. Simplemente lo usamos para shows, a veces son para ayudar a otras personas. Te ocupan como para beneficencia, para colecciones de, no sé, juguetes, lo que quieras, para personas que no tienen los recursos. A veces es lujo por fuera y nada que traiga integrado al motor para que juegas carreras. De acuerdo con las autoridades, los cargos legales por participar en una carrera clandestina pueden ser desde un delito menor hasta un cargo agravado. Además, los carros confiscados podrían quedarse en el corralón por un periodo de 30 días y en algunos casos serán convertidos en chatarra por las autoridades. Ellos nos dijeron si están dispuestos a correr este riesgo. Pues el riesgo lo estamos corriendo con el simple hecho ya de salir de casa con el carro arreglado porque no sabes cuándo se te va a poner otro carro y querer jugar una carrera contigo. No me gustaría perder mi carro, todo lo que he invertido en él, para nada. Tranquilos, tranquilos, estar siempre pasando un futuro que si corren puede arreglarme la vida y puede llegar a morir. Reportando desde la ciudad de La Puente para Los Ángeles en Vivo, Mario Perea.